Por las características del suelo del estado de Tabasco, que es pantanoso y tiene exceso de agua, la construcción es 10 veces más cara en el resto del país. Consideraron constructores y especialistas tabasqueños. Con 50 años de experiencia en el sector de la construcción, Jesús Manuel Brabata Pintado explicó que en comparación a estados como Yucatán o el centro del país, que tienen como característica un suelo rocoso, por la humedad, en el estado se requieren materiales especiales para la construcción de carreteras y edificios. También explicó que hay estados del país en los que se hace uso del SASCAP en las edificaciones, que es un material poco arcilloso, con altos contenidos de cales y de sulfatos, lo que da una rigidez natural al suelo que no requiere rellenar. Sin embargo, por la humedad del suelo no se puede utilizar este material. Incluso las normas de construcción del estado de Tabasco determinan el tipo de materiales a utilizar, y al requerirse un gran volumen, la obra se encarece de manera considerable a comparación a otras entidades. Y es que para lograr una buena infraestructura se requiere de una adecuada cimentación, la cual sale cara por el tipo de subsuelo que tenemos en el estado, y por cualquier edificio que se construya a partir de cinco pisos requiere pilotear muy profundo para poder soportar el peso de la edificación. Sin embargo, independientemente de las características del suelo y si es caro o no construir, los constructores tabasqueños se han ido especializando en el manejo del suelo y el uso de materiales especiales, que permitan que las construcciones cumplan con las medidas de calidad. Con información de Blanca Alejandro y Juan Román Gallegos, para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.